Estás viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fitness en Casa El día de hoy les traigo una sorpresa maravillosa Vamos a realizar un entrenamiento funcional con implementos que cada uno tiene en su hogar Bueno, aquí pueden estirar igual sus bracitos si es que quedaron un poquito tiritones Si es que quedaron así, usted los puede estirar Antes, durante y después la elongación, ¿ya? Ahí, aprieta los glúteos, no encorva la espalda En la plancha no se encorva la espalda Aquí aunque se vea feo, aprieta los glúteos y le doy firmeza al lumbar Primero nuestra salud y después la belleza Claro, no, si es verdad, porque muchas veces nos podemos lesionar Cuéntame, ¿qué más nos traes? Bien, ¿pasamos a triserie? No, yo creo que... No, triserie no, hoy día vamos a hacer dos ejercicios Podría hacerlo, pero quedaría así Sí Reventa Y entonces, triserie mezclamos dos ejercicios Y después se descansa Descansa, y en triserie ya serían tres Tres ejercicios Un ejemplo, quizás para no hacerle, pero un ejemplo para que las personas en sus casas lo entiendan Un ejemplo de triserie Un ejemplo de triserie, por ejemplo, no sé, hago sentadillas Hago sentadillas, primer ejercicio, termino, no sé, mis repeticiones Luego inmediatamente hago, no sé, el segundo ejercicio Luego inmediatamente hago, no sé, el tercer ejercicio Y ahí se recupera recién Ah, ya Es más intenso ¿Ya? Bueno, hay muchas modalidades de entrenamiento Y también los profes tienen su forma de trabajar Por ejemplo, abdominales, podría ser abdominales Claro Laterales, oblicuos y unas planchas Y unas planchas Son tres y descans Tres y descans Y eso lo repito tres veces como mínimo Exacto Yo lo hago así Por ejemplo, los abdominales, por sobre todo Siempre los hago de triserie Porque son los más flojos Y lo que más nos cuesta hacer Y lo hacemos más cortito Y la triserie, por lo que me doy cuenta Lo hacemos más rápido Y para aquellas personas que tienen poco tiempo Es una buena opción Es una buena opción ¿Ya? Así que, bueno Ese es el trabajo que vamos a hacer con las botellitas Y ahora vamos a hacer un trabajo diferente con el bidón ¿Ya? Estos bidones son comunes que estén en la casita Son comunes los bidones en la casa Usted los puede conseguir también Están los otros Ese tiene agua y este tiene un poco de... Este es de detergente De detergente Ah, aquí está la otra opción Y este es súper bueno Por ejemplo, yo lo ocupo para hacer swing Americano Que es con elevación Y muchos ejercicios Porque tiene como la tomadita Claro Ahí se puede hacer press Ahí le estoy mostrando algunos ejercicios Que pueden hacer ¿Ya? Variantes Lo mismo este Se puede rellenar con agua Este tiene el mismo detergente Que trae este envase Exacto Eh... ¿Arena? Arena Tierra Arena, tierra, agua Lo que usted quiera Pero este bidón se ve así Pero si usted lo llena Lo va a sentir Igual que una mancuerna pesada O un disco ¿Ya? Y que igual son caros para comprarlo Son caros para comprar Entonces esta opción Muchas veces los botamos ¿Ya? Y nos puede ayudar Y le puede dar beneficios Bien positivos Sí, bastantes beneficios ¿Ya? Cuéntame Es bueno reciclar Vamos a hacer la sentadilla Swing Americano Me refiero a que el swing Es una activación de glúteos Con empuje Y me va a ayudar A elevar el peso ¿Ya? Porque si hago acá Hombros Elevación frontal Va a ser Solo a fuerza Pero acá en funcional Involucramos ¿Cierto? Más movimientos Entonces Con la cadera me ayudo a subir Y también ahí puedo realizar Más repeticiones Si me doy el impulso ¿Ya? Y yo de repente cuando Llego Con una mano ¿Verdad? Puede ser con las dos ¿Ya? Ya O puede ser O puede ser con una Y voy cambiando la mano ¿Ya? Puedo ir alternando ¿Ya? Tenemos una primera Y segunda opción A ver Entonces vamos a realizar 15 elevaciones ¿Ya? 15 elevaciones También vamos a hacer viseries Ya Tú hace un rato me comentabas La ubicación de los pies En las sentadillas Exacto Que es súper importante Ahora ¿Cómo vamos a ubicar los pies? Ahora los vamos a ubicar Más tirados a sumo ¿Ya? Más separados Yo de repente recomiendo Más el sumo En la sentadilla Con la elevación El swing Porque pasa el peso Por entremedio Y algunas personas No tienen tampoco La rigidez De estar tan cerrado Y ahí Normal Normalmente cuando Cierra mucho las piernas La ubicación También el movimiento Y la técnica Ya La ubicación del pie ¿Hay alguna diferencia En qué músculo trabajo? Sí Eso es importante Está la sentadilla A piernas juntas Ya les voy a mostrar Piernas juntas Completamente juntas Ya Los hombres Normalmente Las separan un poquito más Es normal Obviamente porque El cuerpo es diferente Ya Sentadilla A piernas juntas Aquí las rodillas No se separan Nosotros no las separamos Claro Porque logramos mayor estabilidad Y al estar más juntas También requiere Más estabilidad muscular La sentadilla ¿Ya? Porque Más separado Mayor estabilidad Menos Menos estabilidad ¿Ya? Entonces tenemos La sentadilla Piernas juntas Tenemos la sentadilla A piernas separadas Alineadas de frente Estoy hablando Que son de frente Y está la sentadilla sumo Que es Hacia afuera ¿Ya? Y aquí involucramos Más los grupos musculares Laterales Como los glúteos medios Lateral cuádriceps Y también un poquito Los adultos Mientras más cerrada La sentadilla Involucro Más cuádriceps Y glúteos Más separados Y involucramos Más lateral ¿Ya? Así que recuerden Pies de frente Cuádriceps y glúteos Cuádriceps y glúteos Y piezas hacia afuera Más glúteos medios Y los laterales ¿Ya? Así que lo vamos a hacer Como sumo Para que vean el movimiento Para que lo cambiemos también Realizamos 15 elevaciones Lo podemos hacer alternado Y aquí la mano Queda justa ¿Cierto? Para tomarlo como Con las dos Como que queda Mi mano es chiquitita En este queda más justa El otro que tú viste El ejemplo Ese Ese quizás serviría Sí, serviría Ya, te sigo 15 elevaciones Y vamos El primer ejercicio Es el primero De ahí le explicamos el segundo Vamos, preparamos 3, hacia afuera 2, 1 Aquí abro las rodillas Hacia afuera Porque La punta de pies Aquí va hacia afuera Cambia la rodilla Cuando es de frente A cuando es de lado ¿Ya? Bajo la cadera 5 Solo está la altura del hombro No más que eso Ya Y ahí con la cadera Me duele el impulso De subir el peso Si es más pesado Ya, aquí activo glúteos Eso 11 12 13 14 Y la última 15 Perfecto Ya, entonces Involucramos Hombritos Piernas Con un diferente Ángulo Aquí Viene el segundo ejercicio Vamos Aquí Solo pierna Atención Tenemos la estocada Que es un ejercicio Un poquito más avanzado Que requiere de más Fuerza muscular Porque normalmente Cuando tienes lesiones Yo no recomiendo la estocada Sinceramente Yo no recomiendo la estocada Cuando tienes una lesión En la rodilla O en la cadera No lo recomiendo Porque se sobrecarga Mucho más Ahora Si usted no puede hacer la estocada Ya, hay diferentes tipos de estocadas También Usted lo va a hacer estirado No flectando Solo va a flectar La que va adelante Y la de atrás Va a estar estirada Ya Entonces ahí evito lesiones Y tengo la opción De no estocada También me imagino Que la pueden hacer sin peso También la pueden hacer sin peso Ya porque igual la estocada Igual yo la encuentro Súper intensa Ahí Y vuelvo Punta de pie atrás Y vuelvo Esa es como la opción Más recomendable Cuando quiero evitar Lesionarme con la estocada Ya Igual por ejemplo La estocada Más cerrada Involucra más cuadrice Un poquito más atrás Involucra más el glúteo También los movimientos Y el cambio de movimiento Involucra bastante En los músculos En que grupos musculares Se trabajan más que otros Ya Ya Vamos Yerby Entonces vamos a tomar el peso Y a una pierna Lo vamos a hacer Esta flectada Recuerden que esta no sobrepasa La punta de pie Es como una sentadilla Ya La de atrás va estirada Solo apoyo la punta del pie Y vuelvo adelante Estirando Y juntándola a la otra Entonces voy atrás Ahí Y vuelvo Vamos a hacer 12 por pierna ¿Ya? Ya Esa es la opción 1 La que está haciendo Como estocada ¿Ya? Ahí Ahí Solo trabajo de tren inferior Y obviamente Que la estocada La zona media Si o si Se contrae solita Para lograr ese equilibrio Y esa estabilidad ¿Ya? Creo que llevamos 9 ¿Sí? 10 11 Y 12 Cambiamos de pierna Ojo Que en la estocada Flectada Es en 90 grados Acá Para explicar bien La estocada La estocada Más estricta Rodilla Talón Cadera Rodilla ¿Ya? Una distancia de 90 grados Y vuelvo ¿Ya? Es súper importante El ángulo de la estocada Ahora lo estamos haciendo en 90 Ya no lo estamos haciendo tan atrás Vamos Vamos Ahí vamos Dos Tres Cuatro En la estocada Lo ideal es mirar un punto fijo ¿Ya? Porque Una desconcentración Rodilla de lado ¿Ya? Ocho Nueve Diez Que la rodilla caiga flectada Ojo Terrores comunes Caer así ¿Ya? No choquen la rodilla Al suelo Y Recupero ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos ejercicios Y Un ejercicio Con trabajo voluntario De un tren Me refiero a que La sentadilla se puede trabajar en conjunto Claro O a una pierna ¿Ya? Ya No, pero esa ya yo me imagino que son más Cuando se trabaja por zona primaria O sea Cuando se trabaja solo una parte del cuerpo Claro Si o si necesitan mayor estabilidad ¿Ya? Comprendo Vamos a ir al swing nuevamente Posición sumo Acá Vamos a ir al swing Vamos Este es hacia afuera Un pequeño problema aquí Técnico Estamos en vivo Estamos en vivo Interacto Aquí no está pausteado Es parte de esto Es parte no Estar al otro lado Es parte del proceso de De grabación Como tenemos que hacer Se mueven estas cosas Nos recostamos en el piso Claro La tuve que correr Y se salió Y se salió Listo Pero ahora pueden descansar Aprovechen de descansar Listo Solucionado Solucionado Entonces lo voy a hacer de frente ahora con la Gaby Bajamos Lo hacemos al mismo ritmo Uno Dos Recuerden su rodilla firme ahí Contraigan sus músculos Tienen que sentir su cuerpo igual No solamente llegar y hacer el ejercicio Sentir Escuchar El cuerpo Los músculos ¿Qué músculos estoy trabajando? Diez Once Doce Trece Catorce La última Y quince Vuelvo Entonces ahora La estocada Si usted Sabe la técnica Viendo la estocada La hace Si no yo prefiero Que lo haga Estirado ¿Cómo lo voy a hacer? Como lo hace la Gaby Vamos La Gaby podría hacerlo de lado ahora El tema es que no creo que no nos vemos Ay, yo de lado y tú Y yo lo hago de frente Ya Ya Vamos a cambiar la variante ahora La Gaby va a hacer La estocada La con la flexión Con la flexión Vamos Gaby Yo le corrijo a la Gaby A ver Vamos bien Eso ¿Sí? ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer yo acá Oh Ya Ya Pero no importa No importa Ahí Ahí lo hacemos Para que vean los ángulos Yo lo voy a hacer estirado ahora Y la Gaby lo va a hacer Flectado Ya Si se dan cuenta Que la rodilla no sobrepase Bien amplio El pies En En el que estoy haciendo yo En este caso Eso Concentrado Aquí es fácil perder el equilibrio Si Estoy ahí Fijo Eso Cae suave Gaby Trata de que la rodilla No choque el suelo Ah ya ya Para evitar ese golpe En la articulación Ya La última Y Dos Cambiamos Ahí Solo trabajo de tren inferior Ahí Vuelvo Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Cinco Este A una pierna Como cambia cuando es solamente Una pierna o un brazo Bien Las últimas Eso es Dos más Eso es Y La última Por ejemplo En la estocada Que estás realizando Tu Gaby Involucramos un poco más El cuádricep que el glúteo Y en la que yo hago Que es estirada Involucramos más el glúteo Que el cuádricep Pero ambos se trabajan igual Ambos están involucrados Ya Ahí está El músculo primario Y el secundario Bien Agüita Pueden hidratarse Y nos queda la última Nos queda la última Hoy hemos hecho Harto de ejercicio Hoy en día ¿Cierto? Me parece Me encanta Cómo se sienten Los cuádriceps ¿Cierto? Cómo cambia Igual ¿Cuánto recomiendas El tiempo para descansar? Discúlpame por interrumpir Mira Todo depende Por ejemplo La intensidad del ejercicio Cuando por ejemplo Yo realizo ejercicios Más aeróbicos Mis descansos son menos Ya Aunque sean como más Ya Pero mis descansos son menos Porque no estoy ocupando Altas cargas Ya Ahora cuando ocupo más cargas Mis descansos son mayores Porque los músculos Requieren de Una recuperación Más carga Te refiere a hacerlo Con más peso Con más peso Claro Cuando yo ocupo más cargas Mis descansos son un poco más largos Para que Se recupere bien el músculo Y para poder lograr Hacer la siguiente serie Entonces ¿Un tiempo aprox De una descarga O sea De un descanso 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 Los ejercicios Como a peso corporal Yo normalmente descanso 20, 30 segundos Hasta 40 segundos Ya Y cuando ya es más fuerza Cierto Cuando trabajo con altas cargas Mis descansos son de 40 a 1 minuto 40 segundos a 1 minuto Ya Y ahora si es fuerza máxima Ya muchas fuerzas Ya pueden llegar a ser hasta de 2 minutos los descansos Ya Pero ahí ya estamos hablando de Claro Ya es otro nivel de carga también Ya Pero las pausas son súper importantes Los descansos Para poder lograr hacer La cantidad de ejercicios Que yo requiero Ya Hacemos la última Siéntela entre piernas Igual Si Si con los sumos Me gusta Bien Vamos con la última Lo voy a hacer de lado Para que lo vuelvan a ver Vuelvan a ver las técnicas Ya Y las rodillas es lo que más me importa Porque ahí sí que tenemos problemas Problema habitual En las rodillas Siempre Ti, ti, ti Ahí ustedes tienen que Sentir sus músculos Contraer Para mantenerlos bien firmes Vamos La última Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Cinco más O hacemos veinte en la última Vamos Hacemos veinte en la última Sí, aquí tenemos cansado Porque es la última La última Vamos Cinco más entonces Arriba Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí terminamos las veinte ¿Cierto? Con todas Si no, para qué Y ahora en la estocada O los desplazamientos estirados Vamos a realizar quince Delante hicimos doce Ya Y ahora vamos a hacer quince por quince ¿Cómo nos ubicamos? ¿Igual, Liz? Sí, igual Ya, yo voy a hacer la estocada ahora Ya Y tú vas a hacer la estirada Estirada Nos volvemos a intercambiar Opción uno Opción dos Vamos, Gaby Firme Atrás Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Cinco Seis Siete Vamos, seguimos Hacemos quince ahora Vamos Ahí van Diez Cinco más Vamos, Gaby Once Se siente o no? Demasiado Bien Esa es la idea Dos más Catorce Y Quince Perfecto Ahí cambiamos de pierna Vamos Atrás Uno Igual es importante que se miren al espejo Yo me miro al espejo Busco mi espejo Y lo dejo al frente Y lo dejo al frente Donde yo entreno Porque así también me voy mirando la técnica ¿Ya? Ya después los ejercicios van saliendo solitos Se van adaptando los músculos al movimiento ¿Ya? Cinco más Vamos, aguante Vamos Igual grabarse por ejemplo con el celular Yo me grabo siempre Es muy bueno para corregirse Yo de repente me he visto falta Claro Sí, yo también me equivoco chicos Chicos y chicas Yo también Pero ahí uno tiene que exigirse a uno mismo y decir Ya, esto tengo que mejorar Tengo que mejorar esta cualidad física Tengo que mejorar la estabilidad de mi rodilla Mi cabeza, mi mirada, mi espalda Normalmente En casos habituales La espalda Lo que más les cuesta a las personas mantener ¿Cierto? Activa son las escápulas Atrás ¿Ya? Sí Ojo A mí me pasa eso Tiendo como a cerrar un poquito Tiendo como a cerrar Ya Estamos con el entrenamiento Estamos con el entrenamiento Hicimos varios ejercicios para que aprendan en sus casas Espero que les haya gustado obviamente Y que hayan aprendido algo conmigo hoy día Con la Gaby también Que es motivada también Nos acompaña a hacer los ejercicios Sí Con todos Y la Gaby, bueno Tiene una súper buena base también Porque ella también se ejercita Así que no le cuesta tanto ¿Cierto? Pero sí me la gana la flojera Lo reconozco Y bueno Quizá yo me dedico más al yoga Exacto Y hago otro tipo de deportes Que son más en contacto con naturaleza Que ahora no nos hemos podido realizar Por el contexto que estamos Y en la casa cuesta En la casa cuesta, claro Así que Por lo mismo quise aprender Y también compartir con los demás Que no necesitamos tener grandes implementos Que con un par de botellas Que con un bidón Y aunque a veces con las puras ganas Exacto Podemos hacer arte Hacer muchas cosas Así que la actividad que sea La verdad yo los invito a hacer alguna actividad Cualquier actividad Porque eso los va a llenar como personas Y los va a sentirse mucho más valorados De verdad Se van a querer más Van a tener más energía Van a andar más positivos por la vida No van a andar negativos ¿Cierto? Con mucha energía siempre Por eso el ejercicio es súper importante Ya no es solamente Ya voy a hacer ese entrenamiento Todos tenemos diferentes gustos Algunos se dedican al trekking Algunos se dedican al patín A la bicicleta Al trote Todo eso te porta al aire libre De verdad que nos llenan el alma Así que los invito realmente A formar el ejercicio como calidad de vida Y salud ¿Ya? Un hábito de vida Lo necesito Nosotros necesitamos también estar conectados Con la naturaleza Es súper importante conectarse con la naturaleza Así que los dejo cordialmente invitados A que hagan ejercicio De la forma que sea Al gusto Al gusto de la que cada uno Tú nos comentabas Que también para cuidar la salud Y para evitar posibles lesiones Era recomendado hacer un estiramiento Al final del ejercicio Es súper importante ¿Qué tipo de estiramiento podemos hacer hoy por ejemplo? Por ejemplo Hoy día trabajamos Bueno, todo el cuerpo Claro Ya podemos comenzar Hacia arriba primero Y terminar con estiramiento de piernas Va Ya Acá también He visto que estiran mal Así que ojo También no tenemos que ser tan locos Y estirar Ya listo estoy elongado No, así no va a funcionar Los músculos necesitan su tiempo determinado Así que vamos a estirar acá al lado Acá Todos nos equivocamos siempre Porque En lugar de cargar el antebrazo Siempre cargamos el codo Y en realidad Ahí sí que no hago nada Ojo Acá Extiendo Bloqueo el brazo Que no flecte Lo bloqueo Como que lo llevo hacia atrás Claro Y el antebrazo Es el que cargo hacia el lado Sin que se flecte ¿Ya? Ahí se siente el estiramiento ¿Lo sientes Gaby? Demasiado Ahí se siente ¿Ya? El antebrazo es el que estira acá Mantengo de 10 a 15 segundos ¿Ya? Ahora bajamos la frecuencia Vuelvo lentamente Puedo mover hombros a la vez Inhalo y exhalo Y podemos cambiar al contrario ¿Ya? Hago bloqueo Y cargo el antebrazo aquí Lo cargo hacia el lado contrario Lo más que pueda ¿Sí? Se siente ahí El hombre Y se siente súper rico Sí Se siente como estira Y suelto 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 Y luego Movilidad articular ¿Ya? La movilidad articular También está Antes Durante Y después del ejercicio ¿Ah? Súper bueno Porque igual uno sabe Cuando le va a dar como Una lesión Uno siente su cuerpo Es como Hoy tengo un dolor Y ahí uno tiene que Hacer el llamado A la sensación del cuerpo O sea Tengo que escuchar mi cuerpo Ahora vamos a estirar el tríceps Que es el músculo posterior al brazo ¿Ya? Voy a tocar la espalda Y voy a cargar el codo Hacia abajo Y con la nuca Voy a cargar Hacia atrás Ahí Ahí les mostré Más o menos Cómo se ubica la mano Mantengo unos segundos Y vuelvo lentamente Y pasamos al otro Al contrario ¿Ya? Aquí Ya Ahí lo pueden ver de lado Toco mi espalda Que rico estirar Es rico estirar ¿Cierto? Sobre todo cuando activas ya los músculos Te quedan un poco ahí medio tenso Quedan tensos Te sientes pesada Cuando no lo estiras ¿Cierto? Y vuelvo lentamente ¿Ya? Ahora Voy a tomar las dos palmas atrás Ahí ¿Ya? Voy a juntar un poquito la escápula Y voy a cargar Hacia atrás Y Voy a mirar hacia arriba Y mantengo la posición ¿Cierto? Miro hacia arriba Y cargo los brazos Hacia abajo Y hacia atrás Lo que pueda ¿Ya? Y ahora Voy a comenzar A bajar lentamente Las piernas Las piernas pueden estar separadas Ahí Trato de mantener las piernas Completamente bloqueadas Y estiradas Así que baje hasta donde pueda llegar Lo importante es que la pierna Esté estirada ¿Ya? Y vuelvo lentamente Lentamente Arriba Suelto ¿Cierto? También pueden elongar en su casa Y Tomar la pared Y cargar al lado contrario ¿Ya? Como por ejemplo ahí Pueden cargar ¿Ya? Podemos cargar ahí Al lado contrario Estirar un poquito el pecho También Y el bíceps ¿Ya? Pueden ir cargando Ambos lados Ahí ¿Ya? Se gira al lado contrario ¿Se siente? Como estirar el pechito El bracito El bíceps Y también la forma de la mano Y también Sí Los deditos Y vuelvo ¿Cierto? Soltamos las muñecas Que también ¿Cierto? Se tensan Porque cargan todos nuestros besos Las muñecas Así que es importante estirarla Acá Mira La altura del hombro Cargo los dedos hacia abajo Súper importante estirar también las muñecas Igual yo recomiendo Cuando uno levanta carga o eso Usar muñequera Porque de verdad Todo tu peso Queda en las muñequitas En las muñequitas Que realmente son Súper delgaditas Y vuelvo Bien Cambiamos al otro lado Y soltamos Y soltamos Ahora vamos a estirar un poquito más las piernas Voy a acercar la punta de pies al glúteo ¿Ya? Si no tienes equilibrio Puedes tomarte de la pared O si están entrenando en conjunto Se pueden tomar entre ellas Y cargo la punta de pie al glúteo Palda recta Mira un punto fijo Para buscar tu estabilidad Y tu equilibrio La Gaby le enseña todo eso Mira vamos a hacer un capítulo de equilibrio Me gusta mucho trabajar lo que es la parte de equilibrio Y cambiamos al otro Así que en otro capítulo se vienen En otro capítulo Hay muchos temas de los que uno puede traer Hay un lado que uno parece que está menos Sí, hay un lado siempre más fuerte que el otro Y eso pasa brazo y pierna Pasa por los dos También tenemos un brazo más fuerte, ojo Siempre tenemos un lado más fuerte La verdad Hay que tratar de buscar el equilibrio Y vuelvo lentamente ¿Ya? Ahora la pierna de adelante va a ir flictada Como lo hicimos delante con la tipo estocada Atrás la pierna trato de estirarla Me apoyo de la de adelante Y cargamos Ahí me quedo Que su rodilla no sobrepase la punta del pie Ya para eso tengo que llevar la pierna más atrás Ahí me quedo ¿Cierto? 10 a 15 segundos Vuelvo lentamente Me cargo de la pierna, el muslo Y voy al otro lado ¿Cierto? Ahí me quedo Bien Ahora viene el relajo Y cuando estiras como que te sientes tan liviana Impresionante Ahí donde te miré me desequilibre Y vuelvo Bien Ahora vamos a separar las piernas bien separadas ¿Ya? Pero el talón y la punta de pie van a ir de frente Entonces voy a estirar la pierna contraria Y acá voy a flectar ¿Ya? Me puedo tomar de acá Y puedo estirar acá también ¿Ya? O puedo tomar de acá ¿Ya? Ahí usted va buscando como el movimiento que más le acomode ¿Ya? Estirando la contraria Y flectada esta que no sobrepase la punta del pie Atrás del peso Manteniendo la espalda recta Entonces voy cambiando De lado a lado Aquí yo siempre lo hago como 5 segundos por lado Y voy cambiando ¿Ya? También esta es opción ¿Ya? Vamos a hacerlo dos veces Acá Bien Mantengo derecho la espalda Y cambiamos al otro lado Eso Y aquí en el mismo lugar Bajamos ¿Cierto? Con las piernas separadas Lo más que pueda Ya Puede bajar los antebrazos Todos tienen diferente elongación Lo que puedan bajar en realidad Lo importante es que se sienta Que se está estirando Que se está estirando el músculo Por ejemplo aquí ¿Qué estamos estirando? Acá se sienten los femorales de los glúteos ¿Te das cuenta? Sí Acá atrás Sí Inferior Pero posterior Qué harto que los trabajamos Harto que los trabajamos Hoy día Y ahora me voy a la pierna derecha Cargando la pierna derecha Yo con la mano tiendo a cargar mi rodilla hacia atrás Para que estire bien el músculo Así Porque realmente a veces vuelves Vuelves solito flectado Entonces ahí Lo cargamos Y mantengo Bien Y para volver Yo siempre me tomo del suelo Y vuelvo 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 Lentamente Arriba ¿Cierto? Qué arribito Cuellito El cuellito se tensa mucho Cuando hacemos planchas Es súper importante estirarlo porque De repente ¿Por qué estoy tenso? Y no sé por qué Y las planchas tensan mucho Tensan bastante Y las cargas también Así que acá Los invito a A pegar el mentón al pecho Y con las manos cargar la nuca Van a sentir como estira toda acá La columna ¿Ya? Ahí ¿Siente Coby? Sí Suelto lentamente Bien Esta oreja la voy a pegar a este hombro ¿Sí? Y con esta mano La misma del mismo lugar Voy a cargar ¿Cierto? Y la contraria va a estirar Apego Apego Y estiro Mis músculos del cuello Hay un músculo súper enredado en el cuello El esternocleidomastoideo En serio me costó Y luego cambio al otro lado Me costó Me acuerdo aprenderme ese nombre Se los enseño Se los enseño para que se lo aprenda Es largo y desenredado Largo y desenredado Esterocleidomastoideo Y vuelvo lentamente Y vuelvo lentamente ¿Cierto? Soltamos Y volvemos con la respiración Inhalo profundamente desde abajo Contengo Respiración Y exhalo ¿Lo hacemos tres veces? Bueno, lo voy a hacer de lado Bien Una más Bien Hoy un aplauso ¿Cierto? Un aplauso para toda la gente Que nos está viendo en vivo Que está viendo este videíto Y que lo está haciendo desde su casa Espero que lo hayan disfrutado ¿Cierto? Que hayan aprendido Algo nuevo para esta vida Y esta salud Gracias Y transmitirle la energía Que yo quiero entregar ¿Cierto? Se agradece Yerdy Bueno Yerdy ahora nos va a dar Unas recomendaciones De qué alimentos consumir Posterior a un entrenamiento Más que nada complementario Pero antes vamos a ir a A unas informaciones Que vienen desde parte De nuestros auspiciadores Información importante Para que se quede Y al regreso Vamos a tener aquí Unos alimentos Que les vamos a sugerir consumir Bienvenidos Gracias por seguir acá Con nosotros Porque tengo información importante Bueno en realidad Yerdy se las va a dar a conocer Cuéntanos Qué significa Toda esta cantidad De alimentos muy ricos Que tenemos Bueno La alimentación Es súper importante En compañía del ejercicio E incluso Un poquito más importante No quiere decir Que uno sea menos Que el otro Sino que Tenemos que complementar La alimentación Con el ejercicio Porque podemos gastar energía Pero si consumimos más De lo que estamos gastando No vamos a tener un progreso Ya Porque igual es bueno Que hagamos ejercicio Nos sintamos bien Y también físicamente Vayamos mejorando Porque eso también Nos va dando más seguridad A nosotros mismos Ya Así que por ejemplo Es súper importante Que se alimenten bien Antes del entrenamiento Y después del entrenamiento Yo por ejemplo Normalmente Entreno En las tardes Ya En las tardes O a mediodía Porque ese es el tiempo Que tengo para entrenar Entonces Normalmente entreno Antes del almuerzo Y ahí Yo voy preparando Más o menos Lo que va a ir En mi almuerzo Ya Los carbohidratos Que son esenciales Ya Para recuperar las energías Tenemos las proteínas Que son súper importantes Porque eso le va a dar potencia A nuestros músculos Cierto Y también tenemos Las frutas Que son súper importantes Las vitaminas Y la hidratación Y energía Que nos dan las frutas Ya Claro Porque la fruta También tiene agua También tiene agua Y nos ayuda No es lo mismo Que el agua Pero igual Ayuda a Si lo que pasa Es que cuando uno Entrena Pierde mucha energía Entonces Ya no tienes energía Necesitas Azúcar de las frutas Para recuperar Esa energía O los carbohidratos Esenciales Lo ideal Que sean integrales Porque se digieren Un poquito más rápido Del cuerpo Ya Igual La cantidad Es la misma No debería involucrar Tanto en calorías Pero si El cambio De por ejemplo El tallarín integral Es que Se digieren Mucho más rápido Que un tallarín normal Y masa blanca Como la masa blanca Ya Aquí tenemos también La quinoa Que es una muy buena fuente De fibra Cierto Así que es una muy buena opción Yo la consumo Alto Es muy buena Y aparte es liviana Y se digiere rápido Ya También encontramos Las proteínas En legumbres Ya En legumbres También encontramos Gran fuente de proteína Y también en frutos secos Y bueno Ahora hay que decir El huevo Que es Este es mi proteína favorita Este es mi proteína favorita Y aparte es económica Económica y fácil De cocinar Hay muchas formas De cocinarlo Yo lo cocino Por ejemplo Al agua Ya Evito las frituras Cierto Ideal evitar las frituras Lo hago revuelto En agua También O como opción También ocupo El aceite de oliva Ya Pero muy poquito Porque en realidad Igual Es grasa Ya Pero a mi me gusta mucho El huevo duro Así que También Lo ocupo harto Y también ocupo el huevo Para los omelettes Revolvo hartas verduras Y le incluyo huevo También le incluyo Más proteína Por ejemplo El atún También es una buena opción Con el huevo También pueden hacer Hamburguesas De porodos negros De lentejas Hay muchas opciones De alimentos Y en internet Hay una variedad De recetas Una variedad Y lo bueno De estos alimentos Que yo veo acá Que no son caros De comprar Claro Y son Igual son rápidos Por ejemplo Los frutos secos De repente Pucha No tuve tiempo Ya tengo un puñito De frutos secos Tampoco excederse Con los frutos secos Porque también Tienen sus grasitas Ya Dependiendo El fruto seco También Consumir La cantidad Justa Lo ideal No sé Como El puño De la mano No más que eso Bueno Es como un tips En general No es específico Ya una nutricionista Te va a decir Específicamente ¿Cuál ¿Cuál? Exacto Siempre es importante Ahí Asesorarse Por persona Especialista Por lo mismo Siempre invito A persona experta Hoy en el capítulo De funcional Que mejor que la Yerdi Que es preparadora Física Experta en el tema Y bueno También nos puedes Dar consejos De alimentación Yo les puedo dar Consejos Respecto a lo que Yo he aprendido También hubo un capítulo Que estuvo La cata Que ya Hicimos preparación Hicimos humus Hicimos mayonesa Hicimos Panqueques proteicos Y la idea Siempre es Asesorarse Con personas Que se manejan En el tema Exacto Acá yo no veo Vegetales Porque en realidad No teníamos a mano Pero los vegetales Me imagino Que también son Una fuente de agua Sobre todo Hidratación Por ejemplo La lechuga La lechuga Puedes comer Gran cantidad De lechuga Y tiene muy pocas Calorías Y mucha agua Así que La lechuga Ayuda mucho A recuperar La lechuga El pepino Todas esas verduras Yo siempre Combino Una verdura Cocida Con una Que tenga Un poquito más De agua Y sea cruda Como No sé Lechuga con zanahoria O lechuga con beterraga O lechuga con brócoli Que me encanta el brócoli También me encanta La combinación De verduras verdes Con verdura Naranja O de colores Por ejemplo Es súper importante También Porque tienen Vitaminas También Así que Igual Yo lo hago así Combino las verduras Ese tip Les puedo dar Bueno Respuesta a lo que yo sé Que pueden mejorar Su hábito De vida sana También con su alimento No solamente Haciendo ejercicio Tenemos que complementar Ambos Gran complemento Exacto Hoy lo dejamos Hasta acá Fue un tremendo capítulo Un poquitito más largo De lo habitual Porque en realidad No quisimos dejar afuera Nada importante Ninguna información importante Que les puede ser útil Y beneficiosa Para ustedes Yerdi Darte las gracias Nuevamente Por aportar Por participar Por educar A la comunidad No tan solo En temas deportivos Físicos Sino también Sino también En temas De cómo alimentarnos De manera consciente De evitar los alimentos procesados Exacto Porque es todo un complemento Así que bueno Un abrazo grande Para todos ustedes Y un besito Muchas gracias Por estar aquí Con ustedes Acompañarlos La verdad Es que para mí Esto es Pero vida Esto es amor Yo amo hacer esto Y me encanta Transmitirlo con ustedes Así que yo feliz De poder enseñarles Así que espero que hayan aprendido Muchas gracias Muchas gracias a ti Y bueno Nos vemos en otro capítulo De Fitness en Casa No olviden buscarnos Por las redes sociales En Instagram En Facebook En Youtube Como arroba Política TV Punto CL Así que nos vemos En otro capítulo Con otras sorpresas Chao 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 Este espacio Es presentado por Karum Life Soluciones 100% naturales Visítanos en www.karumlife.cl Talcabox Alimentación saludable Visítanos en la calle 3 Oriente Entre 1 Norte Y 1 Sur En la ciudad de Talca